ONU, Mentiras y Abinader. Son profesionales como Carlos Segura Foster y Winston Marte, quienes cada día nos cuentan las penurias de la agropecuaria dominicana. Winston Marte, doctor en ciencias de la agropecuaria, por ejemplo, nos regala este cuadro. Antes de Abinader, en 2019, nuestro país importaba unas 20.000 toneladas métricas de arroz. En 2024, ya hemos importado más de 100.000 y se calcula que pasaremos las 150.000 toneladas. De leche, en 2019 importamos 165 millones de dólares. Este 2024, importaremos más del doble, 365 millones de dólares. De habichuelas importaremos 52 millones de dólares más. De cebollas, 7 millones de dólares más. De azúcar, más de 53 millones de dólares más. De cerdo, en 2019, importamos 63 millones de dólares. Y en 2023, 365 millones de dólares. Todo un escándalo. De pollos, importamos más de 150 millones de dólares más que en 1919. Y lo mismo ocurre con los quesos, las papas y otros. De más está decir que Winston Marte utiliza las cifras del Banco Central. Las mismas que también debería conocer mejor el presidente Abinader, antes de ir a la ONU a decir que producimos el 90% de los alimentos que consumimos. Peor aún, con Abinader, ingresaron al país desgracias como la peste porcina africana, que hacía 40 años no entraba al país, el trips que diezma los granos allá en San Juan, y el ácaro de las musáceas también, entre otras. Tragedia aún mayor, porque lo que está diciendo el doctor Winston Marte es que estamos endeudando el país para importar comida, que destruimos puestos de trabajo aquí para crearlos en el extranjero, que estamos empobreciendo a nuestro país exportando dólares que no tenemos y sirviendo a nuestro pueblo comida de menor calidad. Un crimen múltiple. Esto es, que además de ser un intervencionista que pide intervención militar para Haití, mientras maltrata a Venezuela cumpliendo órdenes de su amo, el presidente Abinader es un mentiroso empedernido.